¡Presentan por todos los éxicos! Porque... ¡Pagabundo! ¡Pagabundo y borracho! ¡Así suena, suena, suena! ¡Porque la banda suena! ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo, chichas! ¡Así suena, suena, suena! ¡Como dice! ¡Y las palmas de la vida! ¡Este, este, 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 este! ¡Y a la vista, a la vista, a la vista, a la vida! ¡Y a la vista! ¡A la ciudad! ¡A la ciudad! ¡Como dice! ¡Y a la vista, 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 a ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Y porque le cantamos el amor y le cantamos a tu corazoncito, chiquita. ¡Claro que sí! El orgullo más tan bueno. ¡Vamos a decir! ¡Viva, salva, salva! ¡Oye, oye! El orgullo más tan bueno. ¡Viva, salva! ¡Viva, salva, salva! ¡Viva! ¡Viva, salve! Solo en mi corazón ¡Viva, salva! ¡Viva, salva! mi corazón ella se cree me ha dado cuidado mi besos mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón con otro corazón y otro mal y así con otro olho mi amor mi besos mi corazón mi corazón mi corazón ella se cree cuenta el dolor mi besos mi corazón mi corazón cords ¡Baila! 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 Y como son hacia abajo, viejita? ¡Está bien, no salve! ¡Cómo son, viejito! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Ros sigue! ¡Arriba! ¡Y la palma! ¡Arriba! 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 ¡Oye, oye! ¡Yo quiero saber dónde están los sorteros! ¡Y ánima de los mañitos! ¡Equenitos sorteritos! ¡Sortero, mano arriba! ¡Sortero, mano arriba! ¡Sortero, mano arriba! ¡Sortero, mano arriba! ¡Y! ¡Ay, ay, ay! ¡Deja, banda nueve! ¡En vivo! ¡En vivo! ¿Quién tiene C? ¿Quién tiene C? ¡C! 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 ¡Tenemos C! ¡C! 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 ¡Tenemos C! ¡C! 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 ¡Tenemos C! ¡C! ¡C! Y nos vamos con otro éxito más, otro éxito más que nos vamos a suplicar para todos ustedes. Esto nos va a cantar juntos con nosotros, porque ella, ella, ella se fue. Oye, oye, con sentimiento, con sentimiento nos ha elegido. Sin truco, sin truco. Y nos vamos, arriba, y nos vamos, arriba, y nos vamos, arriba, y nos vamos. Así, y así, así, y como, así. Y así, y así, y así. Y así, y así, y así, y así, y así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Wow! ¡El aplauso viejito!